Fue de Campuzano, jefe de deporte. Con bastante actividad, Campuzano. Sí. Deporte. Hoy día se puede decir que sí. Sí. Estamos terminando el proceso del mes de abril, que fue bastante trabajado por parte del departamento, con una corrida que se hace todos los años en conjunto con la empresa Megasalud. Una corrida que tuvo más de 5.000 participantes, en la cual nosotros, en esta alianza deportiva con las empresas, tratamos de promover y difundir las actividades del matético, en este caso de las corridas. ¿Le gusta la gente participar en ese tipo de...? Yo creo que se está inaugurando en el país una cultura del jogging y del training permanentemente en los distintos sectores de la región metropolitana. Y así mismo también terminamos con la secretada, la secretada del mes de abril, una secretada que tenía por nombre permanente la de los monumentos, que se llevaba visitando los monumentos, pero hoy día la hemos adaptado a los nuevos tiempos y una secretada que recorre la comuna Maipú en la fecha del 5 de abril. También con bastante participación, más de 3.000 competidores, una actividad organizada íntegramente con nosotros como departamento y la verdad es que bastante contento por los resultados que tuvo esa secretada. Una secretada que también de alguna forma está promoviendo el uso de la bicicleta, ir ganando cada día más espacio en la vía pública y ir quitándoles espacio a los automovilistas. Ahora hay un proyecto que se está presentando, que lo hemos estado trabajando acá en el Departamento de Deportes, de poder crear un polo de desarrollo deportivo en el parque municipal. En el parque municipal, hoy día se están instalando cuatro canchas de fútbol, una de ellas de rugby, y la idea es hacer un complemento, un plan master, que permita tener a lo mejor un velón, tener un patinódromo, una cancha de hockey. Hoy hemos pensado también en un lugar donde albergar delegaciones, poder tener un centro de alto rendimiento, a menor escala, pero de carácter municipal, y ojalá concentrar todo un polo de desarrollo deportivo en ese parque municipal, que fue adquirido en su tiempo por el exalcalde Germán Silva, que fue visionario porque efectivamente nos entregó un pulmón verde en un sector que nadie pensó en su momento, y hoy día yo creo que hay que empezar a trabajarlo ya seria en eso. Estamos en eso, estamos en eso, presentando proyectos de infraestructura, que va a complementar también la construcción del nuevo polideportivo que está en Transponente. ¿Ese estará listo en noviembre, diciembre aproximadamente? Yo creo que va a ser diciembre, va a ser diciembre, la verdad que de acuerdo a contrato debería haber sido tal mismo estilo del hospital hoy día, y como lo maneja directamente la empresa, los contratos son directamente con el IND. La verdad es que deberíamos tener ya el polideportivo en condiciones, yo creo que a fin de año. Este es el polideportivo, en Transponente. Yo creo que el polideportivo viene a satisfacer esa necesidad, y eso es lo que nunca entendió Julio Sosa. Cuando yo planteé el tema de Julio Sosa, ellos no entendieron que el polideportivo va a beneficiar a más de 200.000 personas del sector poniente, porque efectivamente todas las organizaciones del sector poniente van a concentrar su actividad en ese sector del sector poniente. Y así desahogamos las actividades del Fernando González y el gimnasio Güera, que la verdad que el gimnasio Güera es un gimnasio ochentero, ya necesita reparaciones, necesita mantención, y la verdad es que este nuevo polideportivo viene a satisfacer esa necesidad. ¿Cuántos talleres tienen funcionando? Porque a lo mejor algunos de esos se van a derivar allá o se van a multiplicar. No, algunos de ellos se van a derivar para allá, para el polideportivo. Nosotros tenemos 17 disciplinas deportivas, más de 58 talleres en distintos lugares de la comuna, tenemos más de 2.200 personas que están participando en los talleres. Si eso multiplicamos la cantidad de atención, estamos hablando de 12.000, 13.000 atenciones mensuales, que está dando el departamento en el ámbito de la comuna. ¿A quién le llamo la atención? Las atenciones se multiplican por la cantidad de días que hay un monitor atendiendo un niño. Si son 2.200 niños, multiplicamos por 4 veces a la semana, en algunos casos 8 veces a la semana. La verdad es que la nube de atenciones no sube en este caso. Y bueno, los talleres son programas deportivos estables, que son permanentes, que son gratuitos para la comunidad y que se han mantenido a través del tiempo porque es una buena cartera, una buena agenda de atención para la comunidad. Bueno, una vez había dicho que, tú habías dicho una vez que existía posibilidad de crear aquí un departamento que se encargara de los deportistas de elite o de los deportistas de renombre o que tienen condiciones de talento. ¿Qué es lo que hay de eso? ¿Estará en marcha? No, cuando yo hablo del parque municipal, que ojalá el parque municipal se transforme en un verdadero polo de desarrollo deportivo, se busca también ahí tener áreas de complementos que apoyen el alto rendimiento. Y eso hablamos del albergue. Si estamos hablando de una política deportiva macro. En lo personal, yo planteo que efectivamente la Corporación de Deportes ayudaba mucho a satisfacer una necesidad que lamentablemente, por la ley municipal, no la podemos nosotros satisfacer. La ley orgánica constitucional de municipalidad, la norma que nos rige a nosotros como departamento de deporte municipal, efectivamente nos pone objeciones respecto a algún apoyo al alto rendimiento. El alto rendimiento, para eso existe el Chile Deporte, el Comité Olímpico, las respectivas federaciones. No es una tarea inherente a un municipio apoyar el alto rendimiento. Nosotros tenemos que promover y difundir el deporte a nivel de base. Y en eso nosotros hacemos el trabajo, hacemos la pega. La pega se está realizando permanentemente. Es más representativa que competencia. Justamente. Hablamos de los clubes de nivel de base, apoyamos a través de subvenciones, apoyamos de implementos deportivos, capacitaciones, asesorías, infraestructura deportiva comunitaria. Pero hemos ido quedando chicos. Maipú es un semillero constante de buenos deportistas de alto rendimiento. Entonces, hoy día, la corporación de deporte municipal es la herramienta jurídica que nos va a permitir, de alguna manera, ayudar a ese mundo. La corporación se creó, se formó, está en el Ministerio de Justicia, está en un trámite más interno. Y esperamos aquí, al próximo año, tener por lo menos esa corporación. Y si no es la corporación, hay que buscar un mecanismo de apoyo al alto rendimiento. Ya sea a través de un plan de fomento al deporte concursable, que todas aquellas organizaciones o deportistas destacados puedan postular a esos fondos. A través de su organización madre, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que crear el fondo, si es que no se da la corporación municipal en este caso. Había un proyecto de construir canchas de pastos sintéticos. Yo he visto algunas por ahí con pastos sintéticos. ¿Cuántas son las totalidades? Se construyeron, el año pasado, se construyeron 30 multicanchas de pastos sintéticos en distintos sectores de la comuna. Multicanchas que están en malas condiciones, las reutilizamos y las mejoramos 100% en su infraestructura. 100%. ¿Qué es lo que se percibe? ¿Qué es lo que lo quieren obtener de esto? Bueno, promover... La verdad es que el tema del pasto sintético, se da en Maipú una situación súper especial. Jugar en una cancha de pastos sintéticos tiene un costo bastante alto. Siempre es una... Se puede decir que es un negocio. Es un negocio privado de arriendo de canchas, de multicanchas de pastos sintéticos. Que muchas veces la gente no tiene acceso a ello. Y hoy día hemos sido capaces de dotar en todos los sectores de la comuna, en todos los sectores, en todos los barrios de la comuna, una infraestructura de esta gente ética para que la comunidad, los vecinos puedan ocupar. Se dan algunos casos conflictos de que cobran. Porque hay algunas partes donde cobran. Pero fíjate que debieron cobrar a lo mejor una cifra pequeña, pero no una exorbitante. Porque igual tiene que tener una mantención. Hay que regarla. Hay que ser un montón de... Hay que mantenerla. Y estamos trabajando hoy día y yo creo que los próximos días estamos estandarizando el tema del cobro. De tal manera que ninguna organización va a poder cobrar arbitrariamente un valor. Lo vamos a estandarizar con cosas que sean accesibles a la gente y lo puedan usar sin mayores problemas. Ahora, este cobro también tiene una finalidad de poder invertir también en la reparación de las multicanchas. Porque hay multicanchas que efectivamente su cierre metrometral sufre permanentemente el peloteo. Lo que ha significado de que hemos tenido que buscar fórmulas de que ellos puedan colaborar con nosotros. Ya que el contrato con la empresa que tiene las canchas de pastos sintéticos tiene que ver directamente con la traducción de la alfombra, de la carpeta de pastos sintéticos. Ya, pero no en ningún caso con los daños. Cuando se da... Claro, cuando hay daños maliciosos, efectivamente la empresa no se hace caro. Y que de alguna forma la tónica en algunas multicanchas se nos ha dado, se nos ha presentado ese problema. Lamentablemente se nos ha presentado ese problema de actos maliciosos. Pero yo creo que ha sido un verdadero aporte. La gente está muy contenta, la comunidad está contenta. Es cosa de que tú te dejes caer un día viernes, un sábado en la noche a las distintas canchas y ver cómo la gente está fumando y haciendo deporte. Le ha renovado los ánimos. Le ha renovado los ánimos, justamente. Se terminó esa cancha mala, con carpetas bastante deterioradas. Hoy día tiene una carpeta que se puede decir, es un lujo. Es un lujo en los barrios tener un pacto sintético de estas características. ¿Volverán alguna vez a Chilviel o no? Sí. Es una iniciativa que me pidió el alcalde Cristian Vitori. Hoy día, a Trotomal, está dentro del plan de trabajo del año 2014, de realizar en MIPU el Campeonato Nacional de Chilviel, como se hacía años atrás en la época de Germán. Sí, pero para eso también hay que hacer un trabajo a nivel comunal, de manera de poder contar con eso. Nosotros tenemos un taller de Chilviel hoy día, actualmente, y de ahí, de alguna forma, estamos tratando de revitalizar nuevamente esta disciplina, que bajó, bajó efectivamente. Y hoy día es hacer un trabajo también con los colegios para estimular nuevamente la competencia. Pero sí, estamos con la idea de participar nuevamente en el tema de Chilviel. 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 Chilviel.